Bueno, José, qué clásico, ¿no? Se aguantó donde se pudo, pero bueno, terminó en el empate. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, un hermoso clásico, se jugó lindo, hubo goles por suerte, pero bueno, no se pudo llevar la victoria, así que bueno, durante la semana seguir trabajando. ¿Lo han decidido en el empate, la expulsión de ustedes en la primera parte? ¿Cómo, cómo? El empate, digo, fue por la expulsión y hubo incidido mucho la expulsión. Yo creo que sí, porque Kevin dijo una sola cosa y lo expulsaron. Yo tengo ahí otro jugador que, Carlos Tapia, le dijo un montón de cosas al árbitro y no lo expulsaron. Si vamos por eso, creo que ahí un poco fue desparejo, más allá de las cosas que se dijeron, pero más de eso. Bueno, José, ¿les gusta cómo vienen jugando? Porque vienen jugando bien en el último partido. Venimos levantando, gracias a Dios, venimos levantando ahora, así que estamos jugando bien, por suerte estamos entendiendo las ideas que tiene el técnico, así que bueno, a seguir durante la semana a luchar. ¿El objetivo es seguir en el empate. El primordial es eso, ya arriba nacimos, ya no llegamos, y sí, ahora pensar en el petit, tratar de entrar ahí y ver qué pasa. Un partido especial para vos, ¿no?, contra el DF. Sí, 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 un partido especial, por ejemplo, por el pasado ahí, más allá de eso, no quita que ahora estoy en juventud y tengo que demostrar lo que sé en juventud hoy en día. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.